Señor, mi alma está turbada El dolor desgarra mi corazón Siento que en este momento Tú eres mi consuelo y salvación Creo caminar por noches oscuras Mi alrededor parece penumbra Por eso aquí vengo, Señor A pedirte que pongas paz a mi corazón Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti, Señor, me vengo a refugiar Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti, Señor, me vengo a refugiar Señor, Tú eres mi refugio y fortaleza Tú eres la roca firme en la cual se sostiene ¿Por qué? ¿Por qué tantas incomprensiones? ¿Por qué tanto sufrimiento? Oh, mundo ingrato y desleal Sigues tu turbado Y yo hacia el Señor Oh, mi todo Oh, mi Señor Mi alma, toda tuya es Tú eres mi camino Mi salvación Y en ti deposito Todas mis penas Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias Y a pesar de tantas angustias En ti, Señor, me vengo a refugiar Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias 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 En ti, Señor, me vengo a refugiar Mi alma llora de dolor Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias Y a pesar de tantas angustias Eres tú, María Modelo y reina del amor El Señor te eligió Para ser la madre del salvador El ángel sobre ti, Señor, me vengo a refugiar Lleno de gloria por tu humildad Y a ti, Señor, me vengo a refugiar Eres tú, María La elegida de Dios Eres tú, María Madre del salvador María, el pueblo en ti confía Oh, dulce madre del salvador Oh, dulce madre del redentor Intercedes por tantos que te ignoran Sin entender la grandeza de tu amor El Espíritu Santo fecundó A la elegida del Señor Desde lo alto Desde lo alto vino y se posó Y ella al salvador nos dio Isabel sorprendida le cantó Bienaventurada por siempre serás El mundo a ti, Señor, me vengo a refugiar El mundo a ti te aclamará Por lo que has hecho en la humanidad Eres tú, María La elegida de Dios Eres tú, María Madre del salvador Eres tú, María La elegida de Dios Eres tú, María Madre del salvador Eres tú, María La elegida de Dios Eres tú, María Madre del salvador Eres tú, María La elegida de Dios Eres tú, María ¿A quién buscas? A un tal Jesús de Nazaret ¿Por qué buscas a ese hombre? Porque dicen que habla con autoridad Que sana y salva Recibe a los niños Ama a los enfermos Que perdona y mira con amor a los pecadores Defiende a los pobres Y aquel que le siga Le promete vida eterna Quiero conocerlo Quiero ser su discípulo Quiero llenarme de él ¿Sabes dónde encontrarlo? Aquí me tienes Ese hombre a quien buscas Soy yo Ven y verás Yo Soy Jesús el lazareno El hijo de Dios Padre Déjame amarte No, no soy de este mundo Mi reino es celestial Déjame amarte Ser tuyo Ser tuyo Dame tu amor Amame Dame tu corazón Y te enseñaré Y te enseñaré el amor No te abandonaré Porque te amo Señor Señor Déjame ir contigo Haré morada en tu corazón Seré santuario Santuario de tu gracia Y contigo conoceré al Padre Ahora Vengo a estar contigo Te daré fuerzas Para que luches Para que luches No 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 te abandonaré Yo Seré tu amigo Déjame amarte Ser tuyo Dame tu amor Dame tu amor Amame Dame tu corazón Y te enseñaré el amor No te abandonaré No te abandonaré Porque te amo Su nombre es María Y quiero darlo a conocer A tantas personas Que todavía no la conocen Caminando por mi pueblo Iba yo A mi paso Mucha gente sonreía De mi corazón Brotaba la alegría Al ver como la gente La quería De mis labios Las palabras Las palabras me salían La fuerza De lo alto Me cubría En mi interior Algo extraño Yo sentía Comunica Comunica el nombre El nombre de María Desde entonces De diablo Al mundo la doy a conocer Hablo de la grandeza De su ser Es la dichosa Energida de Dios Si hoy yo estoy sirviendo al Señor Se debe en parte a la intercesión Se debe en parte a la intercesión de María Ella es parte de mi vocación Por eso te llevo en mi corazón Madre María María Esperanza de los pueblos Camino De los extraviados Sendero De los desdichados Vivencia De los bienaventurados Pura y santa Madre de Dios Tu hijo Por siempre Yo seré Por todas partes Te anunciaré Al mundo Te daré a conocer Desde entonces De diablo Al mundo La doy a conocer Hablo de la grandeza De su ser Es la dichosa Elegida de Dios Desde entonces De diablo Al mundo La doy a conocer Hablo de la grandeza De su ser Es la dichosa Elegida de Dios Quiero que el mundo sepa Que tú eres La madre del Señor Que tú sí a Dios Trajo al salvador Del mundo Y tu nombre Lo daré a conocer Por todas las naciones Bendita sea María Quiero vivir solo para Dios Y entregarle mi vida a Él El mundo Insombrece En mi vida El fondo De mi alma Se oscurece Las espinas Clavan mis deseos De estar y vivir Para Dios Tengo sed De un alma pura Caminar por camino Sin fin Llegar a los cielos Infinitos Y morar En la presencia celestial Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que hay en mi corazón Te anhelo A ti solo Jesús Ven calma Mi tempestad Penetra en mi intimidad Y hazme ver Con más claridad Ven pronto Llena mi vida No permitas Que me aparte de ti Quiero nadar En el mar de tu amor Y vivir En la presencia De tu luz Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente Que pueda calmar mi ser Que llene el vacío Que hay en mi corazón Señor Transformame en ofrenda para ti Tu mirada Señor me envuelve Tu presencia amorosa Me abriga El fuego de tu amor Me quema Eres Señor El castillo de mi alma Mi entendimiento ante ti Calla Calla La soledad de mi vida Se aleja Tu amor en lugar Lo que soy Y me transforma en ofrenda Para ti Mi entendimiento ante ti Mi entendimiento ante ti Calla La soledad de mi vida Se aleja Tu amor en lugar Lo que soy Y me transforma en ofrenda En ofrenda para ti Señor Tu que fuiste a la cruz por mis pecados Y te transformaste en ofrenda para el mundo O yo también quiero transformarte en ofrenda para ti Oh mi Dios Eres mi tono La senda por donde camino En ti descansan todos mis deseos Apagando Apagando las penumbras De la noche Mi entendimiento ante ti Calla La soledad de mi vida Se aleja Tu amor en lugar Lo que soy Lo que soy Y me transforma en ofrenda Para ti Mi entendimiento ante ti Calla La soledad de mi vida La soledad de mi vida Se aleja Tu amor en lugar Lo que soy Y me transforma en ofrenda para ti No permitas No permitas Apartarme Apartarme de ti Sé la luz Que irradie Mis senderos La espada Que defienda Mis pasos Mis pasos Y el agua Que calme Mi ser Mi entendimiento Mi entendimiento Ante ti Calla La soledad De mi vida Mi vida Se aleja Se aleja Tu amor La soledad La soledad La soledad De mi vida Se aleja Tu amor Tu amor En lugar Lo que soy Y me transforma en ofrenda Para ti Quisiera que en este momento nos detengamos Y reflexionemos sobre nuestra propia vida interior Porque hay tantas turbulencias Que no nos permiten Mantenernos Firme Delante de la presencia de Dios Es así Querido hermano y hermana Que durante toda tu vida Te has dado cuenta Lo difícil Que es Poderse mantener de pie Hay momentos Duros Que te sientes solo Sin nadie Que pueda darte una mano Darte las palabras Que tú necesitas Porque te sientes solo Todos están En contra tuya Si lo percibes Entonces Ahí quiero llegar Y ahí quiero poner Palabras en tu corazón Para que tú sientas Que no caminas solo Que no estás solo Sino que hay alguien Que camina contigo Alguien que está contigo Alguien que está contigo Y que por lo tanto Alguien que quiera detenerse Frente a la puerta De tu corazón Los amigos se van También ellos Te dan la espalda Es entonces que viene la oscuridad Y la soledad más negra de tu vida Esto te hace sentir solo Desamparado Desamparado Sin deseo de vivir Ahí estás ahora Sí Sin compañía de nadie Sin ánimo para seguir luchando Pues las fuerzas se te van ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están los que tantas veces ayudaste? Se han ido Y te han dejado solo Ya no tienes a nadie En quien puedas confiar En ese momento De dolor De angustia De soledad Te llega a la mente Que ya no tienes esperanza Que crees que ya estás cerca de la muerte Hoy Te quiero decir No tengas miedo Ven conmigo Te quiero llevar A donde Jesús Donde Tus noches Se convertirán en días Tu oscuridad en luz Donde tus cargas Serán ligeras Porque van Sobre los hombros de Jesús Jesús quiere poner en ti el amor Que tanto te hace falta Quiero invitarte ahora Querido hermano y hermana A creer A confiar en Jesús Él no te defraudará Él siempre Mantiene las puertas abiertas para ti Sus manos abiertas para ti Y tiene para ti La paz Que tanto tú anhelas Nos dice El Salmo 23 El Señor es mi pastor Y nada me puede faltar En verdes praderas Él me hace reposar Como indicando Él me conduce Él va conmigo En los momentos más duro Ahí está la presencia del Señor Y sigue diciendo el Salmo Aunque pase por quebradas oscuras No temo ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón Me sosiegan Me conducen Como indicando A qué he de temer Si la fuerza va conmigo A qué he de temer Si Él va delante de mí A qué he de temer Si Él está cerca de mí A qué tengo que tener miedo Si la fuerza me viene De Dios Querido hermano y hermana En este día Yo quiero que tú reflexiones Si es posible que estés pasando Por momentos tan duros de tu vida Es posible que estés pasando Por momentos tan amargos de tu vida Que sientas que ya no tienes fuerza Para levantarte Que sientas que ya no puedes más Pero ahí está Jesús Y aunque creas que todo ha terminado Ven confía en Él Él todo lo hace nuevo Y quiere hacer nueva tu vida Hacer de ti una criatura renovada Libre Que pueda sentir que en su corazón Hay vida Hay deseo de vivir Hoy querido hermano y hermana Quiero invitarte A que dejes pasar a Jesús A tu corazón Hoy quiero invitarte A que pongas Toda tu confianza en Él Y hoy Quiero también asegurarte Que tu vida Comenzará A ser diferente Confía En Cristo Jesús Aunque no tenga fuerzas Fuerzas para avanzar Y se cierren los caminos Aunque no haya pan en mi mesa Confío en ti Aunque ya no estén los amigos Y no vean luz a mis pasos Y este ya para morir Y este ya para morir Y este ya para morir Confío en ti Si me siento solo Y desamparado Con tristeza, dolor y angustiado Si me siento solo Y desamparado Sin una mano amiga Confío en ti Si el mundo me da la espalda Si el mundo me da la espalda Y nadie me da amor Si el mundo me da la espalda Y nadie me da amor Ya nada me importa Pues solo confío En su amor Yo confío en tu amor Si me siento solo Y desamparado Sin una mano amiga Confío en ti Andas cansado de la vida Porque son tantas las veces Que le ha fallado a Dios Con tus debilidades Que te crees el menos Delante de su presencia Y tu vida Se va deteriorando Tu corazón está lejos de Dios Vive sin vivir La vida para ti Va perdiendo el sentido Porque el pecado No te deja reconocer La grandeza De ese Dios que es amor Llevas una vida negra Que no te deja ver El amor grande Que Dios te tiene Te has cegado La debilidad del pecado Y crees no tener perdón de Dios Ahora A ti te quiero decir Que para Dios No importa lo que fuiste Y lo que eres Que no importa Las tantas veces Que en el pecado Hayas caído No importa tu debilidad Ni las miserias del pecado Por las que estés pasando Hoy Él te quiere mirar Y quiere poner en ti El deseo De eternidad Es tan limpio Su amor Y tan grande Su misericordia Que a pesar de tus pecados De tus dudas Y de tu poca fe Él te ama Infinitamente Y quiere ahora Regalarte Su dulce amor Él Más que nadie Te conoce Y conoce Tus debilidades Y tus defectos Él conoce La intención De tu corazón Él sabe Más que nadie Que tú Tantas veces Le has fallado Pero aún así Dios quiere darte Su amor Su misericordia Su perdón Porque Él No se fija En lo que dicen De ti El mundo Los amigos Sino Sencillamente Él mira Tu corazón Porque eres Su hijo Amado Hoy Quiero decirte Que ese amor Grande de Dios No tiene reserva Ni límite Para ti Te ama Infinitamente A Él No le importan Tus tantos Pecados Le importa Tu corazón Y Él Quiere poner En ti Vida Y vida En abundancia Vida nueva Si hoy Te abres A su amor Él Te tomará De las manos Te llevará Con Él Derramará En ti Gracias abundante Y te levantará Y serás La persona Que desea ser Serás La persona Nueva Que tantas veces Habrá Clamado Al mismo Dios Señor Ten misericordia Y ahora Y ahora sí Podrás sentir Que ahí En la profundidad De tu corazón Sentirás La voz Clamante De ese Dios Que te dice A pesar de todo Te amo Así Como tú eres A pesar de todo A pesar de todo lo que soy A pesar de todo lo que fui A pesar de todo lo que soy De mis dudas De mis dudas Y mi poca fe De que te he ofendido Sin querer Bien Y que no te he sido Siempre Fiel A pesar De que caigo Una y otra vez Tu misericordia Y tu amor Nunca me han fallado Mis señores Porque tu amor Conmigo No conoce Limita En mi fin No tiene reservas Todo soporta Todo espera Así es tu amor Por mí Porque tu amor Señor No conoce Limita En mi fin Es resistente A toda prueba Siempre Siempre da Y nunca espera Así es tu amor Mi buen Señor Oh 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 Gracias por ver el video. A pesar de que caigo una y otra vez, tu misericordia y tu amor, nunca me han fallado, mi Señor. ¿Por qué tu amor por mí lo conoce y identifica? No tiene reservas, no te soporta, no te espera, así es tu amor, Señor, por mí. ¿Por qué tu amor, Señor, no conoce limita en mi fin? Es resistente a toda prueba, siempre da y nunca espera, así es tu amor, mi buen Señor. Es por eso, reconociendo la grandeza y la misericordia de Dios, que no se fija en nuestras limitaciones, sino en que somos sus criaturas, debemos reconocer la grandeza de su amor, que Él lo puede todo. Y hay tantas veces y momentos que perdemos el sentido de saber que Dios lo puede todo y que nadie es más grande que Él, que todo está en Él y por debajo de Él. Por lo tanto, conoce todo, sabe cómo se origina todo y a dónde llegará todo. ¿Te desesperas? ¿Te angustias por la falta de fe? ¿Ya piensas que esa enfermedad va a terminar con tu vida y depende de esa enfermedad? ¿O crees que ese problema no tiene solución? Solo piensas que tu vida es un fracaso, que no aparece luz por ningún lado. Solo puedes ver oscuridad, pesimismo, dolor, pero no es así. Si hoy tú entiendes que la última palabra la tiene Dios, podrás dormir y descansar tranquilo, porque para Dios nada es grande, nada ni nadie por encima de Él. Ahora te pido que proclames, Nadie es más grande que mi Dios. Repítelo. Nadie es más grande que mi Dios. Ve haciendo tuya esta frase y tú mismo te convertirás en una melodía para ese Dios que quiere entrar a tu corazón y que quiere hacerte tomar conciencia que si Él está, que si Él está, ¿quién estará contra ti? Que si Él va contigo, ¿quién podrá enfrentarte? Porque nadie es más grande que tu Dios. Nadie es más grande que mi 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 Dios. Él creó el mundo en el que vivo. Me colmo de gracia y de amor. Me colmo de gracia y de amor. Nadie es más grande que mi Dios. Nadie es más grande que mi Dios. Nadie es más grande que mi Dios. Él creó el mundo en el que vivo Me colmo de gracia y de amor Puso vago mis pies caminos rueguévos De mis tantas caídas me levanto Nadie es más grande que mi Dios 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 No hay nadie como Él Nadie es más grande que mi Dios 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 Recuerda que esperar en Dios es difícil Pero esperar en Dios es seguro A veces te fijas en los grandes que son tus problemas Pero no te das cuenta lo grande que es Dios Y que por lo tanto Dios es más grande que todos los problemas que tú puedas tener Porque a veces para un solo problema No te das cuenta que hay cuando Dios está contigo miles de salidas Es así que tanto tiempo luchando sin ver resultado a esa lucha Te afanas en cada momento de tu vida Y solo recibe cansancio No ves nada claro Cree ya salir del problema Pero aún es más duro lo que te queda por caminar Ya no tienes fuerza para seguir Porque la carga es más fuerte y pesada Que el deseo que tiene de seguir adelante Tú Tú que ya saliste de ese mundo vacío Sin sentido Y después de encontrarte con Dios Ahora te abandonan las fuerzas Todo está oscuro Nada te dice nada Te encuentras en medio del mundo Sin saber para dónde ir Ni a quién acudir Cuántas noches amargas Cuántos días sin fe Se te cierran todos los caminos No hay luz en tu caminar Cuántas lágrimas derramada Porque siente que no solo tus seres queridos Te han abandonado Si no hasta el mismo Dios Te ha dado la espalda Entonces Te asaltan las dudas El sinsentido de la vida Te sientes perdido Sin aliento de vida No sabes qué hacer Qué camino tomar No sabes a dónde ir Es aquí entonces Que Dios quiere entrar En ese espacio De duda y soledad Y hacerte saber Como dice Timoteo 2.13 Que aunque ustedes sean infieles Yo permanezco fiel De manera Que en ese espacio vacío Lleno de oscuridad y de penumbra Dios quiere encender La luz de la esperanza Para que tú puedas entender Que ese Dios Está ahí Contigo Que te acompaña Que no te deja solo Ni un solo instante de tu vida Él Nunca te ha abandonado Lo contrario Aunque tú no lo veas Aunque tú no lo sientas Él Va delante de ti Dice el Salmo 27 En su versículo 1 El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida Es el Señor Ante quién Yo podré temblar Querido hermano o hermana Las dudas pasan La falta de fe también Dios no pasa nunca Las pruebas Por las que estás pasando Han de alimentar También tu fe Y tu fe te ha de hacer entender Que nada pasa por pasar Que si han habido en el camino Pruebas Dificultades Problemas En definitiva Será para tu bien Dice la palabra En el capítulo 8 De Romano Versículo 28 Y siguiente También sabemos Que Dios dispone Todas las cosas Para bien De los que lo aman A quienes Él Ha escogido Y ha llamado Querido hermano y hermana Recuerda Dios Ha dispuesto Tantas cosas hermosas Para ti Que te quiere decir Hasta su hijo Lo dispuso Para ti Él Jesús de Nazaret Vino A morir Por ti Pero vino A coronarse Como el único Rey Para hacernos Heredero De su gracia Dándonos El tesoro De la salvación No cuestiones A Dios No reclames Con angustia Sin fe La presencia De Dios Reclama la gracia Que Él ha puesto En tu vida Porque tú eres Un triunfador Tú estás llamado Por ser Príncipe Hijo del Rey Estás llamado Querido hermano y hermana A caminar En victoria Porque eres Un vencedor Entonces No temas A nadie Ni a nada Jesús Es el gran Rey de tu vida Y a nadie Tú has de temer Aunque No entiendas Nada Aunque no veas Claro Ánimo No temas Porque Dios Tiene El control De tu vida Que en ti Reine la alegría De saber Que nada Puede vencer Ni la duda Ni la incomprensión Ni la falta de amor Ni oscuridad Ni la angustia Nada Porque Jesús Es tu Rey Y a nada Ha de tener He perdido Mis fuerzas En mi lucha Por ti Hoy me siento Cansado No puedo Resistir Otra vez He pensado Que voy a volver A ese mundo vacío Del cual yo llegué Cuántas noches Amargas Cuántos días Sin fe Cuántas veces Llorando De rodilla A tus pies Cuánto he visto A tu lado Que no puedo Entender Y no tengo Salida Solamente Creer Solo sé Que hoy Creo en ti Más que ayer Y a pesar De las pruebas Hoy me encuentro De pie Que en momentos Oscuros Nada he de temer Y no te cambio Por nada Porque tú eres Mi Rey Solo sé Que hoy Creo en ti Más que ayer Y a pesar De las pruebas Hoy me siento De pie Que en momentos Oscuros Nada he de temer No te cambio Por nada Porque tú eres Mi Rey Porque tú eres Mi Rey Porque tú eres Mi Rey Nada he de temer Muchas veces Perdido Sin poder Aguantar Las penas Las penas En mi alma Van robando Mi paz Es posible Es posible Que nunca Yo pueda Entender Que hay cosas En la vida Que se ven Con la fe Hoy me siento Hoy me siento Cansado No puedo Resistir Hoy me siento Vacío Quiero estar Junto a ti Y vivir a tu lado Es difícil Lo sé Pero hoy Puedo cantarte Porque tengo Mi fe Solo sé Que hoy Creo en ti Más que ayer Que a pesar De las pruebas Hoy me siento De pie Que en momentos Oscuros Nada he de temer No te cambio Por nada Porque tú eres Mi rey Solo sé Que hoy Creo en ti Más que ayer Que a pesar De las pruebas Hoy me encuentro De pie Que en momentos Oscuros Nada he de temer No te cambio Por nada Porque tú eres Mi rey Porque tú eres Mi rey Porque tú eres Mi rey Nada que de temer No, 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 no No, 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 no No, 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 no La multitud Por las calles De Israel Los necesitados Los enfermos Acudían a él Y le llamaban Rogándole Que lo sanara Ellos sabían Que Jesús Tenía poder Y podía hacerlo Además Los comentarios Por todas partes Era Que Jesús Sanaba Y tenía poder Y la compasión Y la compasión Le acompañaba Para entonces sanar Por eso Por donde Se movía Jesús La multitud Le seguía Y tal como dice La palabra En el capítulo 6.54 De Marcos Que la gente Lo seguía Y sabía Reconocerlo Por eso Le llevaban Todos los enfermos Hasta El lugar A donde Él se encontraba Le llevaban En camillas Los enfermos Los colocaban En la plaza Por donde Iba a pasar Jesús Estos Sanaban Con la sola presencia Del maestro De Galilea No importa El tiempo Que tú tengas Sufriendo De esa enfermedad Está herida Tu alma Está herido Tu corazón Por tanto dolor Por tantas Incomprensiones Por tantas Situaciones A las cuales Nunca Le puedes Ver el fin Allí Al abismo De tu alma Quiere Jesús Llegar Él quiere Y puede hacerlo Es posible Que el médico Te haya dicho Que esa enfermedad Es Para toda la vida Y que es imposible Que pueda sanar Todo esto Ha hecho De ti Un ser infeliz Atormentado Por la enfermedad Y esto También ha hecho Que te abandones A la muerte Que creas Que ya está Para morir Anda No tengas miedo El que sana El corazón También puede sanar De esa enfermedad Que llevas En tu cuerpo Porque si Dios Creó El cielo Y la tierra Dios Tiene poder Sobre la muerte Donde llega Jesús Que es la vida La muerte Tiene que irse Dice la palabra En el capítulo 7 1 y siguiente De Lucas Que allí había Un capitán Romano Y él Parece que escuchó Hablar de Jesús Y dice la palabra Que él tenía Un sirviente Infermo Y envió A unos servidores A decirle a Jesús Que fuera a su casa Porque su siervo Estaba a punto De morir Pero también Dice la palabra Que más luego Este hombre Manda también A decir Dile que no venga Que solamente Basta Que envíes Una sola palabra Y mi siervo Sanará Y dice la palabra Que cuando Jesús Escuchó hablar De la fe Tan grande De este hombre Entonces El sirviente Sanó Significa esto Que donde llega Jesús La muerte se va Porque llegó el poder Porque llegó Quien da la vida Y hoy Jesús A ti Te quiere Devolver la vida Quiero que haga Tuya la palabra De Dios Así como dice El capítulo 18 35 De Lucas Aquel ciego Clamaba Gritaba Con desesperación Pero gritaba En fe Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Él sabía Lo que pedía Él sabía Lo que venía Porque él Creía Y tenía fe También Como dice La palabra Sí Que acabamos De enunciar Aquel centurión Romano Creyó Confió Que sólo Bastaba Una palabra Del Señor Y su siervo Sanaría Hermano Y hermana Basta Una sola Palabra Del Señor Y tu hijo Sanará Tu hogar Se levantará La situación Irán a los pies De Jesús Porque Jesús Hoy Quiere llegar A tu vida No importa En la situación Que te encuentres No importa Que estés En una cama En los últimos Momentos No importa Que estés Ciego No importa Que tengas Una enfermedad Que los médicos Hayan dicho Que es imposible No importa Querido hermano Y hermana Que los médicos Hayan dicho Que tendrás Que tomar Pastilla Para toda La vida Llegó Jesús Y al llegar Jesús Los muertos Se levantan Llegó Jesús Y al llegar Jesús Los sepulcros Se abren Llegó Jesús Y al llegar Jesús Los ciegos Pueden ver Los mudos Pueden hablar Los leprosos Quedan limpio Los paralíticos Pueden caminar Porque llegó Jesús Y al llegar Jesús Llega la vida Señor En este momento Te pedimos Por tantos Enfermos Te pedimos Por tanto Que te están Clamando Te pedimos Por tanto Que te están Pidiendo Te pedimos Por tanto Señor Que en este momento Te están Gritando Señor Míralo Jesús Ellos Están Desesperados Míralo Jesús Ellos Te están Clamando Míralo Jesús Ten compasión Extiende Tu mano Sanadora Señor Ahora Extiende Tu mano Y toca Jesús Esa vista Toca Jesús Esos labios Toca Jesús Esa enfermedad Derrama Tu presencia Que tu sangre Fluya Señor En esas venas Que tu sangre Fluya Señor En ese cuerpo En esa enfermedad Que tu presencia Señor Fluya En ese cuerpo Señor Y comienzas Porque yo sé Porque yo sé Que tú estás Haciendo Muchas cosas Grandes En este momento Gracias Señor Porque yo sé Que tú Estás Levantando Gracias Señor Porque yo sé Que tu presencia Está dando vida Gracias Gracias Porque los hogares Están restableciendo Gracias Porque tú Estás Escuchando A tantos Que te están Exponiendo Problemas Señor Bendito sea Señor Gracias Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias Por tu infinita misericordia Gracias Jesús Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Una palabra tuya Bastará para sanarme Una palabra tuya Bastará para sanarme Y Señor Esa palabra Que quiero Sanarme Y Señor Esa palabra Y sé Que sanaré Una palabra tuya Bastará para sanarme Una palabra tuya Bastará para sanarme Pon tus manos Sobre mis hombros Que quiero Levantarme Con tus manos Sobre mis hombros Y sé Que sanaré Una palabra tuya Bastará para sanarme Una palabra tuya Bastará para sanarme Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Pon tus manos Pon tus manos Sobre mis ojos Que necesito Que necesito verte Con tus manos Sobre mis ojos Y sé Y sé Que sanaré Con tan solo Con tan solo Una palabra Una palabra Yo sé Que sanaré Que sanaré Con tan solo Con tan solo Yo sé que sanaré Yo sé que sanaré con tan solo una palabra, yo sé que sanaré con tan solo una palabra. Yo sé que sanaré, yo sé que sanaré. Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida. Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar. ¿Sientes angustia o depresión, miedo, soledad? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo. Es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar o queremos tranquilizarnos. O tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores. Cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar. Llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona. No vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo. Porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo. Libera tu corazón en este momento para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor. Siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo como si lo pudieras sentir frente a ti. Y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora. Llora. No contengas tus lágrimas. No las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te cansas? ¿A veces sientes que ya no puedes vivir? Siéntelo. Siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo. Déjate llevar a través de este canto. Que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo. Recuerda que hay alguien que nunca te abandona. Y ese alguien es Jesús. El que te dice en este día de hoy. Si quieres llorar, llora. Cuando te sientas solo con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo. Cuando te sientas solo. Cuando te sientas solo. Escucha esta canción. Verás que Jesucristo. Alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande. Sé que hay alguien como tú. Y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar. Que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo. Con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar. Que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo. Con la vida vacía y sin amor. Cuando te sientas sola. Con ganas de llorar. Confía en Jesucristo. Y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola. Escucha esta canción. Verás que Jesucristo. Alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande. Que hay alguien como tú. Y el mundo te ha robado. Un poco de felicidad. Llora si quieres llorar. Que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo. Con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar. Que el llanto le hace bien al alma. Que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo. Con la vida vacía y sin amor. Siente tu dolor hermano. Siéntelo. Siéntelo. Haz intenso el dolor interior. Deja que fluyan tus lágrimas libremente. Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Es importante en este momento Que aceptes totalmente la realidad Que estás viviendo En la medida en que tú la niegas Duele más Y duele más porque no queremos Confrontarnos tal y como somos Pero si tú empiezas por asumir la realidad De lo que está pasando Piensa muy bien lo que ha pasado en tu vida En este momento Quizás no fue algo Que estuviera en tu voluntad Simplemente fue algo externo ¿Qué fue? ¿Una pérdida? ¿Perdiste a alguien importante? ¿Importante en tu vida? ¿Perdiste algo material? No importa la causa del dolor Importa mucho el dolor en sí Lo importante es que te duele No importa si es grande o es pequeño Quizás para los demás Podría ser algo insignificante Pero es valioso para ti Y eso es importante Dale la importancia Que tú estás necesitando en este momento Porque es valioso Porque es necesario Lloras simplemente porque necesitas llorar Pero ahora hazlo tomado De la mano de Dios Jesús dice en su palabra Vengan a mí los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Vengan Vengan aquellos que tengan sed Un día Jesús se puso en pie Y le gritó a la multitud El que tenga sed que venga a mí Y que beba Porque del que cree en mí Brotarán de él Como torrentes de agua viva Ahora es importante Que tú en tu corazón le digas Señor Necesito de ti Tengo sed de ti Mi alma tiene necesidad de ti Pero dilo Porque tú lo estás necesitando Si tu vida tiene un vacío Es porque le hace falta a Dios Es porque necesita vida Y Jesús es la vida Él dijo vine a dar vida Y vida en abundancia Pero no podemos recibir esa vida Si tenemos el corazón cerrado Tenemos que abrir el corazón Para que salga aquello malo atorado Y darle cabida al amor de Dios Que ese amor de Dios Te invada Te llene Te haga sentir pleno Pero hoy por hoy Requiere salir Has sentido quizás Que la angustia Ha superado los sombrales de resistencia No puedes más ¿Has querido tomar salidas falsas acaso? ¿Te has refugiado en el alcohol? ¿En la droga? ¿En un tabaquismo exagerado? ¿O has tenido deseos hasta de suicidarte? Toma en este momento La mano de Dios Tómala Tómala Sujétate bien de la mano de Jesús Que Él en este momento te va a guiar Por el momento difícil que estás pasando Es un camino de espinas Pero tomado de la mano de Jesús Se siente diferente Tómalo a Él Y dile a Jesús Que Él tome tu tristeza Que se lleve tu tristeza Pero enfócate completamente Enfócate en Él Enfócate en Él Enfócate en Él Necesito que tu amor Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Y nada más Yo no sé lo que es amar Nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo Y de todos Y de todos rechazado Y de todos rechazado Pero hoy estoy aquí Atendiendo A tu llamado Dame Señor por favor El amor Que me ha faltado Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Y nada más Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Y nada más Dice la palabra de Dios Si una madre fuera capaz De olvidarse del hijo De sus entrañas Yo no lo haré Te reitera el Señor Estoy contigo Levántate Ten valor No temas Contigo estoy Oráculo de Yahvé Para salvarte Aquí estoy No quiero seguir igual Quiero una vida nueva Quiero aprender a amar Con el amor que nada espera Resucítame Señor Rompe todas mis cadenas Te abro mi corazón Llénalo de tu promesa Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Llévate mi soledad Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Estás conmigo Señor Estás conmigo Te siento cerca de mí Y percibo tu presencia Ahora sé que no estoy solo Porque tú me acompañas Y tú me elegiste desde la creación Para estar aquí Estoy aquí Porque tú quieres que esté aquí Tú me elegiste para estar en este pedazo De este planeta En este pedazo de tiempo Y en la familia Que me ha tocado estar Te alabo Señor Te alabo Y te bendigo Aún en mi dolor Si estás en este lugar Y vibra tu corazón Y sientes tristeza De ser pecador Es este tu día De ser del Señor De cambiar tu vida De cambiar tu vida De cambiar tu vida Recíbelo No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí Esto dice la palabra de Dios Con amor eterno te he creado Eres precioso a mis ojos Antes de que tú nacieras Yo ya te conocía Antes de haberte formado En el vientre de tu madre Yo te amaba Con amor eterno te he creado Te formé en lo secreto Te tejí en la profundidad Y te formé a mi semejanza Jesús de mi vida Jesús de mi amor Ven, cambia mi vida Ven, cambia mi vida Te ruego Señor Te ruego Señor No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Hermano, hermana Has venido tú solo Es importante también Desprender del corazón Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante Desprenderlo del corazón Si es una persona La que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa Por la cual hayas perdido Primero visualiza La imagen de Jesús Visualízalo Visualízalo a él Y mira Entregándole tú a él Aquella persona O aquel Objeto valioso Que tú lo pones En este momento En sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme Gracias por haberme Lo prestado Gracias por haberme Echo sentir Que alguna vez Me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento Lo desprendo de mi corazón Y de mi vida Agradeciéndote La gran oportunidad Que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición Que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo En tu divina misericordia En tu amor Quiero poder Perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta En este momento Y préstame por un momento Tu corazón Porque mi corazón Está muy lastimado Sé que a través de tu corazón Yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido Y lastimado No tiene la capacidad De perdonar Pero si tú me prestas Tu corazón Señor Yo podré hacerlo Sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento Ese corazón Divino Y maravilloso Y poder decir A mi enemigo A aquella persona Que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo Te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo Te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho A ti mismo o a ti misma No puedo No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste Y te repetiste muchas veces Que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz En el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón primero De que puedes hacer las cosas En el nombre de Jesús Dile Dile continuamente Que en Jesús Lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Lo primero que necesitamos convencer Lo primero que necesitamos convencer Que le hablas de no mente y de tu corazón, ese no puedo, ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Ahora dile a tu enemigo, yo te perdono, desde el corazón de Jesús, dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname, en el nombre de Jesús, porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido, y reconocerlo claramente, es de humanos caer, es de sabios saberse levantar, acércate a tu hermano, a tu hermana, y dile perdóname, en el nombre de Jesús. En medio de la prueba, repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Porque de tal manera amo a Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo, a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida, y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida, recibe la hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí, te siento aquí y ahora, te alabo y te bendigo. Gracias Señor, tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia. Que tú viniste hasta mí, y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí, y yo hoy lo creo. Hoy lo quiero decir en mi corazón, creo en ti Señor. Y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida, quiero reivindicarme contigo, quiero acercarme a ti nuevamente, acercarme a tu iglesia, a orar, a aproximarme a tu corazón precioso, y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean, hoy me enamoran, hoy me embriagan, hoy me hacen vivir. Gracias Señor, porque estás aquí, junto a mí, a mi lado, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar. Gracias Señor, te alabo y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida, te alabo, te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia, te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender, te alabo y te bendigo. Bendito seas mi Señor, porque yo sé que tú no permites el mal, si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso, te alabo y te bendigo, por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias Señor, gracias Señor. Bendito y alabado seas mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos y me vienes a dar salud. Y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices, ven a mí si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias Señor. Señor, quiero acercarme a ti. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, venid a mí si sientes paz, venid a mí si no puedes más. Venid a mí los que lloran, venid a mí los que lloran, venid a mí si no puedes más. Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar, sanaré las llagas de tu hogar. Porque yo podré apartar de ti, tu soledad. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, venid a mí los que lloran. Venid a mí si sientes paz, venid a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados, venid a mí si triste estás, venid a mí si quieres hablar. Venid a mí los que lloran, venid a mí los que lloran, venid a mí los que lloran. Venid a mí los que lloran, venid a mí los que lloran. Ven, venid a mí los que lloran, ven a mí si sientes paz Ven a mí si no puedes más Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Tu soledad, porque yo podré apartar de ti Tu soledad Ven Espíritu Santo Derrámate Señor, saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo mi Dios Sana las heridas que están en mi corazón Señor Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Con poder, derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate, Señor, derrámate. Con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derrámate. Con poder, derrámate. Ven, Espíritu Santo, entra en ese cuartito donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor. Y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones. Derrámate, Señor. Paseate, Jesús. Paseate, Jesús. Paseate, Señor. Ven, Santo Espíritu renovador. Ven, Santo Espíritu renovador. Paseate, Señor, derrámate. Ven, Santo Espíritu renovador. Ven, Santo Espíritu renovador. Derrámate, Señor, derrámate. Con poder, derrámate. Bautízate, Señor. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor, bautízame. Con poder, bautízame. Bautízame, Señor, bautízame. Con poder pase a creer Tócame Señor, tócame Con poder, tócame Límpiame Señor, límpiame Con poder, límpiame Sáname Señor, sáname Con poder, sáname Sáname Señor, sáname Con poder, sáname Sáname Señor, sáname Con poder, sáname Gracias Espíritu Santo Porque estás aquí Porque en este momento de mi vida Tú me acompañas Me renuevas Me restauras Gracias porque le das Sosiego a mi alma Porque puedo sentir La calma en el vacío De mi soledad Gracias Espíritu Santo Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme Plenamente En tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo Cause a mi vida Gracias Señor Hermano, hermana Yo quiero Hacerte recordar Una cita bíblica Donde Jesús dice Mira que estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y me abre Entraré Y cenaré con él Y él Cenará conmigo Si tú le abres En este momento La puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes Abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento Tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó Y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida Abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva Porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó Donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han habido Abierto su corazón Su corazón han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento Y ser diferente Mira que estoy a la puerta Y llamo Te dice Si alguno oye mi voz Y me abre Entraré Y cenaré con él Y él cenará conmigo Es una cena Donde solamente caben dos personas Jesús Y tú Solamente Te invito a que en este momento Tú visualices la imagen de Jesús Allí en tu corazón Allí en lo más hondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Abre tu corazón Abrele las puertas De par en par Ahora imagínate Que este Jesús Entra hasta esa mesa Donde solamente caben Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía Cuanto más el alma humana Busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos De salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos De encontrarte con él Él tiene un deseo mucho más grande De encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tócale sus manos Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes He estado contigo Y en los alegres Estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande Que cualquier carencia o necesidad Que tú pudieras tener Si tú pudieras Mirar todas las constelaciones Los astros Las estrellas Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave brisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti en cada momento Desde el momento en que fuiste Engendrado en el viente de tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuánto había anhelado Encontrarme contigo Cara a cara Y tomar tus manos Para decirte que te amo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón a él Y dile Que desde hoy Tienes un nuevo amor Que desde hoy Tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declarale tu amor También a él Porque es un Jesús Que está apasionado por ti Es un Dios Es un Dios Que te ama profundamente Que te ama íntegramente Tal y como eres Que no importa lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor Y quiere con ese amor restaurarte No puedes hacer nada Para evitar que el amor de Dios Para evitar que el amor de Dios Llegue hasta ti Él te ama incondicionalmente Solo acepta ese amor Abre tu corazón Y dile que hoy tienes Ese nuevo amor Ese nuevo amor Querido hermano Descubre a Jesús Como el nuevo amor de tu vida Yo tengo un nuevo amor El corazón El corazón me late sin parar Hay alguien que me ha dicho Y yo te amo de Dios Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Señor De repetir hasta el final Que ahora yo Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay alguien que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amo Amo Su voz dulcísima En respuesta Cuando llamo Sus ojos tiernos Y hasta el toque De sus manos Por siempre Suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Yo me cansaré Y nunca yo me cansaré Y nunca yo me cansaré Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor Mi dulce paz Te amo Señor El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar Fuiste creado por amor, por el amor, porque Dios es amor Fuiste creado para amar, para darte Dios es la primera y la última razón de tu existencia El motivo por el cual tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado Simplemente resta el alabarle Porque a Él le corresponde toda la gloria, toda la honra y todo el honor A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias Nuestra soledad, nuestro silencio, nuestra vida misma Haz de tu vida una oración Él quiere renovarte Pero sin ti no se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación porque nada se hará en ti y sin ti Si tú no pones de tu parte, Él no hará nada Pero si tú te dispones completamente, Él hará su obra en ti Renuévate en Él, recréate en Él, eleva tu espíritu Para alabarle, para bendecirle Por lo que Él ha hecho en este momento en tu vida Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente de su felicidad Amén Alabado seas, alabado seas, mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor Exaltado seas, alabado seas, mi Señor Adorado seas, adorado seas, mi Señor Loado seas, alabado seas, mi Señor Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor Amén Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Gracias por ver el video.